La educación ha sido, es y seguirá siendo el punto clave de cualquier nación para salir adelante. Eso creo que es, vamos a decir, la premisa en la cual quiero que entendamos esta mirada. La educación como proceso social no solamente habla de cómo yo estructuro un sistema educativo, de cuáles son los currículos más significativos, cómo yo entro en ese mercado laboral, cómo yo formo y capacito para dar respuesta a las actuales necesidades. Más allá de eso, estamos pensando en cómo la educación representa la manera en la que esa ciudadanía, en la que cada uno de los seres humanos aprende a convivir, a ser, a hacer y a conocer, en un mundo sembrado por la incertidumbre, un mundo cargado por el cambio permanente. Tenemos que ser capaces de tener sistemas educativos que formen, ya no solamente en conocimientos muy precisos y particulares, sino que formen para la vida, que formen para la diferencia, que formen para el cambio, para entender que requerimos de otro conjunto de competencias, de la resolución de problemas, de la empatía, de la ciudadanía, del altruismo, si nosotros queremos realmente lograr cambios en los países. En este sentido, tenemos que entender a una educación capaz de poner nuevamente, y miren lo que digo yo acá, nuevamente como centro a la persona. Y pueden sonar unas discusiones interesantes, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos el cambio de lo digital permanente, tenemos transformaciones que se están dando en el mundo que a veces parecieran de ciencia ficción, sí. Pero todo ello es posible, todo ello es capaz de implementarse si tú tienes a unas personas capaces de tener las herramientas, las capacidades, las competencias para implementarlo. En definitiva, nunca perderá vigencia los docentes que estén escuchando parte de estas reflexiones, y me incluyo, tenemos que entender que seguiremos siendo protagonistas de este cambio, y aun cuando sé que el centro de todo este proceso se lleva mucho el protagonismo del tema del aprendizaje, yo mantengo el binomio perfecto, enseñanza y aprendizaje de la mano, porque no hay aprendizaje sin un docente que enseñe, y no hay docente sin un aprendiz que esté allí presente. Mi nombre es Ivonne Candisi Harvey López, soy venezolana, residenciada desde hace seis años en Lima, Perú, y bueno, soy educadora de formación, alma y vida. Actualmente soy fundadora y gerente general de SAIR Consultores y del Grupo SAIR, soy miembro del Consejo Directivo del Centro de Investigaciones Sociales, Científicas y Tecnológicas del Perú, SISTEP, y bueno, consultora, profesora de universidades tanto en Latinoamérica como en Europa, y definitivamente, pues, amante de lo que representa la educación como proceso de transformación social. Instituto de Sociedad de la Ciudad 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 de la Ciudad